Música Y hola que anda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Buller Force Como hace 4 del día de hoy espero que se encuentren muy bien porque yo soy excelente O por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un super gameplay Y nuevamente Mr. C20C para el canal el día de hoy estamos jugando con esta fantástica arma Llamada la AK-47 Bueno chicos el día de hoy no les traigo un review de esta arma El día de hoy no les traigo un gameplay así comentando lo que estoy haciendo No chicos el día de hoy les traigo como pudieron ver en el título el video Y como pudieron ver en la miniatura el video les traigo un sorteo chicos Bueno este sorteo como pudieron ver en el título se llama sorteo FATS Sorteo rápido chicos Bueno este sorteo se llama así lo puse así lo denominé así Dado por el hecho de que bueno vamos a matar a este primero Matamos a este para dejarme hablar bueno lo matamos y lo matamos Bueno ese sorteo lo denomino así ya que pues estoy a punto de alcanzar los 3000 suscriptores Y pues estoy sorteando aquí rápidamente un horito Porque yo sé que va a ser rápido cuando alcance los 3000 suscriptores Bueno voy a sortear en este momento tengo 2500 de oro Y lo voy a sortear rápidamente chicos a las personas que hagan los siguientes pasos Bueno cuáles son los pasos y por qué el sorteo se va a hacer muy rápido Bueno los pasos son muy sencillos deben de comentar Numeral yo participo y numeral TCROAT3K chicos como pueden ver en pantalla deben de comentar de esta manera Bueno porque deben de comentar así chicos solamente las personas que deben de comentar así No hagan ningún otro comentario solamente deben de comentar así como pueden ver en pantalla Solamente se pueden hacer un comentario chicos Si ustedes tienen dos comentarios y aparecen como ganadores no van a tener la posibilidad de ganarse nada Porque voy a escoger los ganadores desde una página de internet que saca los comentarios al random Chicos bueno no deben de comentar nada más si me van a comentar buen video y todo eso no lo hagan chicos En este video solamente deben de comentar eso para que después no haya mal y convenientes No chicos bueno por qué este sorteo es rápido Porque los 2500 de oro los voy a sortear El sorteo se acaba cuando yo alcance una cantidad de Como pueden ver en pantalla 2910 suscriptores Cuando yo tenga esta cantidad suelto el video de haciendo el sorteo chicos Así que pues deben de compartir el video para que el sorteo se haga mucho más rápido Compartir con tus amigos para que la gente se suscriba mucho más rápido al canal Y cuando el canal alcance esta dicha cantidad de 2910 suscriptores Hacemos el sorteo no suelto el video de una lo hago rápidamente y lo suelto chicos Así que este sorteo es mucho mucho rápido Muy rápido es que mucho rápido Bueno este sorteo es muy rápido ya que pues esta cantidad la completaremos en una cantidad muy muy rápida chicos Bueno espero que estén pendientes a eso chicos Ya saben solamente comentar eso Y van a haber dos ganadores de 1000 de oro Y va a haber el tercer ganador de 500 de oro Así que les deseo mucha suerte a todos chicos Comentar de la forma correcta para que participen Y bueno alcanzar los 1900 2900 O sea creo que tengo 1000 suscriptores Bueno chicos tengo 2000 suscriptores Debo alcanzar la cantidad la meta de 2910 suscriptores Cuando alcance los 3000 suscriptores les traigo un sorteo mucho más grande Así que estén pendientes chicos y comentar de la forma correcta Nos vemos hasta el próximo video ya saben reventar ese botón de like chicos Bye bye